Hola, mi nombre es José, aquí a mi lado está Arturo, nosotros tocamos en Panda y estamos aquí para contarles nuestra historia de cuando empezamos a tocar y no teníamos lugar para ensayar. La banda empezó alrededor de 1997 y en ese entonces en casa del baterista se complicaba un poco ensayar porque sus papás eran muy estrictos con él y mucho más con nosotros. Teníamos un límite de horario demasiado complicado. Una vez llegamos estaban todos los instrumentos en la calle, todos los amplis en la calle así como que para que los atropellan los carros. La verdad es muy recomendable esto del Tiger, es una idea muy buena hecha en realidad por nuestros amigos de Husky para que aquí no molestan a nadie, aquí pueden tocar el volumen que sea. Está cómodo, está chiquito, está bonito, está lindo. Le recomendamos mucho el Tiger. Si nosotros no tuviéramos lugar para ensayar ya tenemos afortunadamente, pero aquí estaríamos sin falta y pues recomendaba el Tiger, siempre siempre. Saludos.